Surgió a partir de una charla en sala de profesores que había chicos que podían ser muy buenos en ciencias y que quizás el buscar un proyecto multidisciplinario con los profesores de ciencias podía ayudar a sentirse motivados y también podía preparar a los alumnos del siglo XXI, puesto que el inglés es la lengua de las ciencias también. Así que a partir de allí se gestó el proyecto Ciencias Inglés y Biblioteca. Decidimos incluir la biblioteca para volver a darle el lugar de encuentro, de búsqueda, de reflexión, de investigación y para hacer que los chicos aprendan a utilizar las fuentes, saber cuáles son confiables. Creemos que un poco el desafío de la generación de hoy no es encontrar la información, sino saber qué información encuentran, cuál deben priorizar, cómo organizarla, cómo aplicarla, qué es relevante y qué no lo es tanto. Trabajamos con alumnos de segundo año de ciclo básico. Se trató una investigación científica, fue lo que estuvo en el centro del proyecto. Y el objetivo general al cual apuntábamos los docentes de inglés, los docentes de ciencias y las bibliotecólogas del colegio, era preparar a nuestros alumnos, formarlos como ciudadanos globales del siglo XXI. Estuvimos pensando en aquello de la sincronía y la diacronía, qué necesitan hoy para acá y para salvar este proyecto de manera exitosa, pero qué precisan en el futuro para ser felices, exitosos y útiles a la sociedad y qué traen consigo. Entonces, tuvimos en el centro esas que necesitan comunicar bien, ser creativos, ser seres críticos y pensantes y colaborativos. Santi. Bueno, nos pareció interesante presentar este diagrama, que es una síntesis de los objetivos que tuvimos en este proyecto. Porque se lee muy bien un poco lo que mencionaba Victoria hace un rato acerca de la sincronía y la diacronía, que son conceptos que vienen de la lingüística, pero que son muy aplicables a la docencia. Y vemos acá que en el exterior del diagrama, lo que compete a los contenidos más sincrónicos, que son los contenidos que los alumnos deben aprender para superar el curso, para superar específicamente esta tarea que tienen que hacer, que es el proyecto de investigación científica. Son, por ejemplo, para inglés, trabajar el inglés como una lengua franca, aspectos específicos de la lengua como son la expresión oral, la lectura y la escritura, las macrohabilidades. Luego para la biblioteca teníamos las normas APAS, el manejo de diversidad de soportes, porque ellos tienen una biblioteca virtual y tienen una biblioteca física. Y luego aprender el manejo del sistema de biblioteca, que es un objetivo, sobre todo para estos estudiantes que cursan su segundo año en ciclo básico y que, bueno, tienen que aprestarse en el uso de la biblioteca, porque es una herramienta esencial para sus estudios más adelante. Y en lo que tiene que ver con las ciencias, bueno, estos son los temas específicos. Se trabajaron motivos de investigación, la caseína, la vitamina C, energías en los alimentos, diseños de experimentos y postres científicos. El formato de postres científicos fue algo que se trabajó, que era interés específico de ciencias, pero que se trabajó con inglés y también con biblioteca, que es en definitiva el producto final de este proyecto de investigación. Y lo interesante de este diagrama es que en la medida en que nosotros nos vamos acercando al centro del diagrama, esos elementos sincrónicos que están en el exterior se vuelven diacrónicos, porque es lo que le da proyección a nuestro proyecto. El uso de las TIC, por ejemplo, tiene que ver con esa habilidad del siglo XXI, que es el ser comunicadores. Está el trabajo en equipo, que tiene que ver con esa cooperación de la que hablábamos. En la autonomía se encuentra el pensamiento crítico, así también como en el manejo de fuentes. Y esto, ¿nosotros por qué lo consideramos? Porque tenemos la preocupación de que nuestros alumnos no solamente están cursando este momento, tienen un trayecto, tienen un proceso, que tiene que ver con lo que la institución quiere para ellos, que es formar un tipo de estudiante muy específico, que la institución considera que se va a insertar mejor en el contexto global al que se va a enfrentar cuando ingrese del colegio. Y ese perfil es el perfil del estudiante del bachillerato internacional. Que no sé si querés explicarlo un poquitito tú. Para aquellos que no están quizás tan familiarizados con el bachillerato internacional, que fue cobrando relevancia en los últimos años, y los distintos gobiernos y los ministerios de educación de los distintos países fueron decidiendo homologarlo en determinados porcentajes, de acuerdo a la comparación con los contenidos de sus currículas nacionales. Hoy, en Uruguay, en algunos colegios, que se dicta el bachillerato internacional, eso se homologa como un paquete, y luego hay materias complementarias que se considera que no están contempladas allí, y con el paquete del bachillerato internacional. Y esas materias complementarias es exactamente igual a su situación, la situación del estudiante, a si hubiera cursado el programa nacional. Entonces, lo interesante del bachillerato internacional es que comprende quizás lo mejor de muchos sistemas, y define un perfil de egresado que busca las siguientes competencias para aplicar en disciplinas, en cualquiera de las disciplinas que se vaya a desarrollar. Entonces, nosotros fuimos tomando las características mencionadas por la organización del bachillerato internacional, y fuimos viendo que cuando estamos interesados en fomentar la solidaridad, lo hacemos a través del trabajo en equipo en este proyecto, cuando queremos trabajar a nivel de estudiantes que indaguen, se trataba de una investigación científica, donde ellos de verdad tenían que hacer experimentos, buscábamos que ellos pensaran, diseñaban el experimento, ellos lo tenían que diseñar, no era el experimento que aparecía en el libro de física, o de biología, o de química. Ellos tenían que ver cómo iban a hacer el experimento. Informados e instruidos, eso para ellos debían manejar las diversas fuentes, reflexivos, aquello que ya señalamos, como la selección crítica de fuentes, no importa, son alumnos chicos con los que trabajamos segundo de liceo, no es, ah, estaba en internet y está bien, bueno, la toma de conciencia que no todo lo que está en internet está bien y es comprobable, hay que ver quién lo subió. También consideramos muy importante, tanto en el IV como, por supuesto que estos perfiles los manejamos todos los docentes, ¿no? Esta conjugación aparece así, pero no quiere decir que sea exclusiva del bachillerato internacional. Es necesario que sean buenos comunicadores, por eso también incluimos una parte que sea una presentación oral, que sean equilibrados, audaces, que tengan una mentalidad abierta, que sean críticos. Bueno, todas estas características las fuimos trabajando en este proyecto. Bueno, entonces llegó el momento, una vez que tuvimos un cierto marco para realizar, para empezar a planificar la actividad, elegir un marco metodológico, ¿no? Y elegimos el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Y, bueno, esto lo tomamos de BIE, del Instituto Bucket, que es un poco un referente mundial en el trabajo, en el aprendizaje basado en proyectos. Y, bueno, organizamos a partir de este esquema nuestro plan de trabajo. Que comenzaba en ciencias, con preguntas de investigación, continuaba con biblioteca, el tipo de fuentes, normas ZAPA, febrilidad de las fuentes, en inglés, y en biblioteca, el trabajo combinado de las dos áreas, la lectura y la recolección de información. Luego, en ciencias, se volvía con esa información que los alumnos reconectaron en la biblioteca con nosotros. Y realizaban el diseño y el experimento. En inglés, volvíamos con la redacción, la realización del póster, hasta, finalmente, la realización de la feria de ciencias, en la que los alumnos tuvieron que presentar su póster y defenderlo oralmente frente a un grupo de profesores. Y, bueno, entrando un poquitito en el primer punto, en la pregunta de investigación, bueno, aquí tenemos ejemplos de preguntas de investigación. Fueron más que estas. Pero las preguntas intentaron ser abiertas. Son preguntas que no son de fácil respuesta. Requieren de que el alumno verdaderamente vaya a fuentes, busque la manera de resolver la pregunta. No es una pregunta que se responde simplemente con una búsqueda fácil en Google. ¿Sí? Acá ponemos tres de los temas que se trataron, que fue las proteínas de la leche, las vitaminas en los alimentos, y la energía en los alimentos. ¿Sí? Bueno. Luego, en la etapa de biblioteca, y el tipo de fuentes, no más zapas, y la febrilidad de las fuentes, nosotros tuvimos la colaboración de una de las responsables de la biblioteca, que no es una docente, pero que amablemente se prestó para explicarnos a los alumnos el uso, bueno, las normas, y el uso de la biblioteca y demás. Y para eso recurrimos a otra metodología, que es el Flip Classroom, que consistía en que nosotros preparamos un cierto contenido de antemano a la realización de esta instancia con la responsable de la biblioteca. Y ese contenido, los alumnos lo trabajaron en un ambiente flexible, observaron los videos, hicieron una tarea, y luego fueron a la clase para tener una instancia de depuración de ese contenido que ellos trabajaron anteriormente a esa instancia. ¿En qué consiste el Flip Classroom? Bueno, en un ambiente flexible, que nosotros utilizamos Schoology, que es la plataforma que el colegio utiliza y que ellos manejan. Esto fomenta una cultura del aprendizaje, esta es una tarea que el alumno emprendió, está centrada en el alumno, el responsable es él, es el que encara su aprendizaje desde su perspectiva. El contenido es dirigido, nosotros elaboramos una videolección, de la que les vamos a mostrar una captura de pantalla en un ratito. Y existió un facilitador profesional que en la instancia presencial aclaró las dudas, expandió los contenidos en persona. Que en este caso fue la bibliotecóloga. Bueno, esto es una captura de pantalla. Nosotros hicimos un quiz que tenía varios videos y preguntas que se autocorrigen. Entonces, ellos pudieron hacer la tarea en casa. Nosotros antes de la lección tuvimos un feedback de cómo ellos reaccionaron a esta tarea, si la comprendieron correctamente, si comprendieron los contenidos de los videos. Y la bibliotecóloga trabajó en función de esa información que recibió antes de entrar a la clase. Bueno, luego en la etapa de trabajo conjunto de inglés y biblioteca, que fue la etapa de lectura, recolección de información, nosotros preparamos para esta etapa una serie de rubricas que fueron presentadas antes de que fuéramos efectivamente a la biblioteca. Porque parte de este proceso es que el alumno entienda de qué manera va a ser evaluado, que comprenda qué es lo que se espera de él. También, bueno, yo me adelanté un poquitito. Pero antes de eso, nosotros preparamos una ficha. Esta ficha que conjuga un poco las tres áreas. Conjuga ciencias, biblioteca e inglés. ¿Por qué conjuga las tres áreas? Porque el alumno fue con esta con esta ficha de biblioteca, tuvo tres copias porque le pedimos que fuera a recolectar información de tres fuentes. Se acercó a la fuente que él seleccionó, completó esta parte que se refiere a los datos de la bibliografía, que luego va a utilizar para citar su fuente de acuerdo a las normas APA. Y toma notas de la información que recolectó de esa fuente en inglés con el estilo que se utiliza en inglés para tomar notas. Que es algo que aparte nosotros evaluamos. Entonces, por un lado tiene el aspecto de recolección de datos bibliográficos, tiene la información científica porque consultaron fuentes vinculadas a los temas científicos que ellos tenían que investigar. Y por el otro lado tiene el uso del lenguaje que nosotros supervisamos en el momento que recolectaron la información y luego cuando evaluamos las fichas. Bueno, y ahora sí, aquí tenemos esa rúbrica que decíamos que es donde evaluamos aspectos propios del lenguaje como es de qué manera se tomaron las notas, si eran breves, si eran claras, si estaban organizadas de una manera clara. Aspectos bibliográficos, de la recolección de información bibliográfica. Y después, aspectos que tienen que ver más con nuestra tarea docente y con respecto a la actitud en clase, el trabajo de clase. Luego, sí, pasaron a realizar el experimento. Cuando fueron con la información a la clase de ciencias, la revisaron, propusieron qué experimento iban a realizar para llegar a averiguar la caseína en las distintas leches que hay en plaza o la vitamina C en las distintas verduras y frutas. En algunos casos, la profesora tuvo que intervenir y brindar feedback. No, me parece que eso es muy difícil, o necesitas un contraste que sale muy caro, eso se puede hacer más barato así, o lo puedes suplir con esto. Bueno, fueron llegando a pulir a partir de la idea de la propuesta de ellos del experimento a realizar uno, quizás, en algunos casos, más sencillo o más económico. Y lo fueron realizando en la clase de ciencias. Los profesores de inglés fuimos a ver el momento en que hacían los experimentos e interveníamos adrede en inglés porque nuestra idea es que ellos manejen las dos lenguas simultáneamente, independientemente de lo que estén haciendo. Luego, pasamos al momento casi final que se trataba de diseñar el póster científico. Llevamos pósters reales sacados de congresos reales. Les mostramos cómo estaba dispuesta la información, qué datos debían estar presentes, la bibliografía, el objetivo, los responsables, bueno, comenzaron a, esto es una planificación que había que ver el espacio que iban a utilizar, dónde iba cada una de las partes de la información, qué no podía faltar, en qué cosas podían optar, en el título, en la tipografía. Bueno, y así fueron realizando los pósters y los contenidos, teníamos un documento compartido en ciencias y en inglés, iban volcando los contenidos en la clase de ciencias, pero nosotros íbamos corrigiendo la lengua, la sintaxis y bueno, a partir de ello veníamos, por ejemplo, bueno, surgía el uso de un gerundio, los verbos que en inglés se utilizan en gerundio y no en infinitivo o el mejor uso de la sintaxis, esto es un calco lingüístico del español, lo estás pensando en español, vamos a ver si lo redactamos en inglés, hay que dar vuelta, eso servía de insumo para dar clase de inglés de algún modo, ¿no? En ciencias fueron haciendo registro fotográfico del experimento, trabajaban con la presentación de información científica que no es solo texto sino que también hay cuadros, hay tablas, hay gráficas y fotos, por supuesto. y cuando se completó la bibliografía esto lo revisaba y esto lo corregía la bibliotecóloga que estuviera correcto de acuerdo a las normas APA cualquiera fuera la fuente que estuvieran citando, un video, una revista científica, un sitio web de alguna organización académica o un libro. El producto final es un reflejo de todas las disciplinas y es una muestra de que los alumnos integraran los saberes de una manera que esperamos que un día redundé en que ese alumno IP o ese alumno formado como la mentalidad integradora, global, se integre mejor al mundo laboral, al mundo académico si continúa en la universidad y demás. Esto es el departamento de inglés, quienes participaron que queríamos agradecer, el departamento de inglés es un departamento muy grande, el departamento de ciencias, las bibliotecólogas, los alumnos y queremos agradecer a la directora de inglés que desde el principio nos permitió desarrollar este proyecto y a la directora del liceo. Y por ahí, por ahí queda nomás.